Sí, saludos. Estamos al aire finalmente, yo desde Pittsburgh, Orlando Luis Pardo Lazo, el proyecto City of Asylum, Pittsburgh, de la revista Samsonia Way Magazine. El propósito de esta pequeña reunión entre cuatro amigos, cuatro escritores cubanos, cuatro creadores, es hablar un poco de la antología, de narrativa, como me gusta llamarla a mí, nueva narrativa o nueva narrativa o new narrative, cualquier neologismo que se me haya ocurrido usar, para hablar de esta generación llamada Generación Año Cero, que comenzamos a publicar casi todos después del año cero en Cuba, a partir de cero precisamente, rompiendo con la tradición literaria y rompiendo con una serie de cánones tenidos por lo bueno y lo hermoso dentro de las letras cubanas. Esta antología la pueden consultar en samsoniaway.org. Los autores que están incluidos en esta antología son 16 autores. Los pueden consultar ustedes, casi todos son personas que no pertenecen exactamente a una sola generación cronológica, porque tenemos personas de veintitantos años y el mayor de, que no soy yo, por cierto, el mayor de los autores tiene cuarenta y pico de años. O sea, no se trata de hacer un esquema mecánico, sino de compartir una serie de criterios que tuvieron que ver con cierta, como había mencionado, ruptura, con las estructuras críticas de los literarios, cierta búsqueda de experimentación y hasta donde yo puedo entender también, como se plantea en el prólogo, cierta introspección. O sea, me gustaría empezar por este punto. Después de una década de los noventa, donde la antología de Salvador Redoné, llamada Los Últimos Serán los Primeros, definió una avanzada de escritores que fueron conocidos después como Los Novísimos y, de alguna manera, como la prensa cubana justo en ese momento estaba desapareciendo aún más por la crisis del papel, por la censura, los escritores, la literatura asumió que había una serie de espacios, de huevos negros en las historias, en la vida nacional, en la vida privada de la nación, que debía asumir la literatura. Debía hablar de las minorías raciales, sexuales, debía hablar de la violencia policial, doméstica, debía hablar del éxodo, que era un tema tabú en aquel entonces, de la prostitución, que también es un tema tabú, que de alguna manera ha sido asumida por el campo literario. Hablaremos también de eso, cómo la censura es capaz de abrir sus espacios. Pero me gustaría empezar, bueno, lo voy a presentar, y me gustaría empezar por este tema, ¿no? ¿Hasta qué punto esta generación, año cero, ha sido capaz de desmarcarse de esa urgencia periodística? Tenemos a Danilo Maldonado Machado, el sexto grafitero, artista plástico, que actualmente está residiendo en la Haya, en una beca de justicia y paz, donde va a tener varios meses ahí para realizar su labor creativa, su performance, y, bueno, toda la labor plástica que él despliega. Me gustaría mencionar del sexto, bueno, todos lo conocemos por la trayectoria, el internet, todos somos de alguna manera animales digitales, animales textuales. El sexto tiene 30 años y es hoy por hoy uno de los artistas cubanos que ha sufrido en el cuerpo la represión. También el cuerpo lo ha usado como resistencia, y hablaremos también de eso, de las marcas de su propio cuerpo al respecto. De él, Giovanni Sánchez escribió en la revista Voces, se ha convertido en el enemigo pictórico número uno, castigo que probablemente lo alejará de los muros, de los sprays y de las madrugadas habaneras. Vamos a hablar un poquitico sexto también de ese pronóstico de represión o no de represión, hasta qué punto un artista es responsable de escapar, ¿no?, de ese nicho represivo. En Madrid, con 33 años, está Lien Carrasana Lau, escritora, webmaster, bloguera, colabora con el portal Diario de Cuba, pero con muchos otros proyectos propios, y, bueno, de diferente naturaleza. Ella se graduó en la Academia de Arte de San Alejandro, en La Habana, es la webmaster de liencarrasana.com y la china fuera de la caja, wordpress.com, una de las revistas digitales más interesantes que se realizaron en Cuba en los últimos años. Y en Barcelona, ¿esto es correcto, Elena?, en Barcelona, Elena Victoria Molina participa del mundo editorial, ha trabajado con varios proyectos editoriales fuera de Cuba, como Lingua Ediciones, pero también ha sido coordinadora en La Habana de diferentes espacios, que incluye ser editora, realizadora audiovisual, guionista, ha trabajado con el espacio Estado de Sats y con la revista 33 de un tercio, que también me gustaría en algún momento hablar de revistas digitales, ya que todos aquí somos, al final, revisteros, somos locos por la revista. Entonces, bueno, mi nombre es Orlando Luis Patolaso, soy el bloguero, tengo un par de blogs, un fotoblog y un blog de columnas, colaboro también, como muchos de nosotros, con Diario de Cuba, ahora estoy en Sansonia Wayman, aquí en .org como columnista, y estoy de paseo, de gira por los Estados Unidos, en diferentes universidades, tratando de hablar sobre el activismo social en Cuba. Me gustaría empezar por el punto que había dejado atrás, o sea, alguien considera, no sé, tal vez bien podría mencionarme esto, alguien considera que la urgencia periodística, la narrativa cubana, en lo que se ha ido creando en los años cero, en lo que hemos citado por llamar generación año cero, ha pasado, o en el caso de la poética tuya, alguien que sigue interesando más el contexto, me puedes reflexionar sobre eso. Bueno, en cuanto a lo que me preguntas, saludos a todos los que nos estén viendo primero, en cuanto a lo que me preguntas sobre eso, es bastante curioso, porque los escritores que has antologado, antologado, en esta compilación que ha hecho Sansonia Way, representan justamente lo contrario a lo que quizás fue un fenómeno con los novísimos, en los 80 y en los 90. Quizás somos autores menos interesados en esa inmediatez, en contar esa inmediatez de lo que está ocurriendo en la isla, de cuestiones más sociales, de cuestiones que para los novísimos fueron muy importantes, como la marginalidad, como quizás los temas de la guerra, de las becas, de las prostitutas, de los balseros, y en cambio nuestra generación, o los autores que están englobados en esta antología, pues buscan otras perspectivas, sin dejar de tocar quizás esos temas, que algunos lo tocan, en mi caso a veces me interesa tocar temas de la realidad cubana, pero otras veces me interesa más acercarme a la literatura como literatura. Quizás somos autores menos interesados en esa inmediatez, en contar esa inmediatez. Desde otro punto de vista, desde un punto de vista que quizás pueda llegar más a lo universal. De cuestiones que para los novísimos fueron buenos, porque también... ...como la marginalidad, como la marginalidad, de las becas, de las prostitutas, de los balseros. Y en cambio nuestra generación... Tengo un delay, tengo un ligero delay con la transmisión, de que estoy escuchando el audio un poquitico retrasado, por eso estoy terminando de escuchar lo que dices. Pero, de todas formas, entonces, me gustaría darle voz a Elena, porque ella desde muy joven, o sea, me gustaría mencionar que el autor, dentro de los nombres de los antologados, hay 16 nombres, que están publicados, no están todos los autores que caen dentro de esta agrupación, generación año cero, como toda antología, como toda categoría literaria, es arbitraria, y es una violencia que estamos ejerciendo contra el campo literario. Yo creo que esa es una de las características que un poco viene desde el grupo Diáspora, no pretendemos el campo literario como una zona ecuménica, no somos el Ministerio de Cultura, no somos el Estado, no somos la revista La Gaceta de Cuba, sino que pretendemos de alguna manera ejercer una violencia literaria, conceptual, y abrir un espacio, un campo minado, donde colocar nuestra manera de entender la literatura, y a partir de ahí hacer política desde la literatura. Política entendido como lo político, no la política que se hace con una banderita levantada, sino tener una percepción del espacio público y de cómo habitar ese espacio público a partir de la escritura. Me gustaría mencionar, porque Elena Victoria es parte de esta antología, ella es escritora también, lo que no aparece publicada, hubo consideraciones extraliterarias, también hay otros nombres, los que están publicados pueden consultarlo en el sitio web, los que no han sido publicados son Arnaldo Muñoz Viquillón, Evelyn Pérez, Jamila Medina, Legna Rodríguez, Agnieszka Hernández, Anislein Negrín y Elena Victoria Molina. Son autores, aunque se pudiera abrir un poquitico más, que estuvieron muy cercanos a esta generación, que, repito, fue un fenómeno eminentemente urbano que mezcló audiovisual con la toma de ciertos espacios institucionales, pero en mi opinión, y en otras generaciones, siempre el autor quería pertenecer a la institucionalidad. El autor quería tener, de alguna manera, dictar política cultural. Tenemos ejemplos, hay poetas que son ahora emblemáticos y que son grandes escritores, como Raúl Rivero o el novelista Jesús Díaz, ya fallecido, que fueron los presidentes de la Unión de Escritores de Cuba, o sea, tenían posiciones de poder y a partir de ahí viene un proceso de desencanto, de apartamiento y de crítica de la institución. Yo creo que mi generación nunca tuvo esta vocación de pertenecer a una institucionalidad. Si, Elena, me ayudas un poquito con esta idea de tú que empezaste tan joven que supuestamente podrías tener una vocación de participar de las estructuras culturales del país, de dinamitarlas desde adentro, sin embargo, yo veo que todos tus proyectos de alguna manera han sido bien independientes y has trabajado desde el audiovisual hasta la narrativa, ¿no? Y has sido una revistera digital y casi que una inauguradora del fenómeno de los blogs en Cuba. Háblame un poquito de por qué no insertarse, por qué no tratar de transformar el sistema culturalmente desde las instituciones literarias que son bastantes en la base. Sí, en realidad para mí es un poco complicado hablar de generación, primero que todo. En tu prólogo hablas acerca de esta dificultad para identificarnos primero que todo como un grupo. Recuerdo que al principio por el 2005 empezamos con las peñas literarias que fue cuando yo me conecté con todos ustedes, con Jorgito, Arianna Rengifo también estaba con Raúl, Adriana, tú. Y era complicado porque, bueno, al final hubo muchas peñas, ninguna se concretó y básicamente fue difícil tratarnos como un grupo o como una generación más bien, como un grupo de amigos, sí, así que algo totalmente informal. Y mi sensación en realidad era de una creación más bien libre, individual, no necesariamente compartíamos ni siquiera, si bien compartíamos evidentemente una realidad, creo que los estilos eran completamente diferentes, las maneras de crear también. Y, bueno, terminamos haciendo revistas, pero revistas que terminaban siendo más bien un, recopilando textos que eran de difícil difusión en Cuba y básicamente compartiendo, publicándonos a nosotros mismos, autopublicándonos evidentemente y a nuestros amigos, pero más con una intención de compartir con el resto del público según qué textos que no corrían fácilmente, que eran de difícil acceso. Así que más bien era como una manera de enfrentar el cierto aislamiento y siente falta precisamente de grupo o de frente o de pertenecer a una generación conectada entre sí. Las revistas en realidad, bueno, dentro también recuerdo estar conectados que no se menciona aquí, pero con la gente de Omni que más bien eran poetas y en ellos hicimos las presentaciones de revistas en el Festival Poesía Sin Fin y, bueno, hubo un buen momento en el que se hicieron muchas revistas en la ciudad, bueno, al menos en La Habana, algunas también en el interior, pero de nuevo, cada publicación era totalmente independiente. Yo no creo que pudiésemos hablar de un grupo, es un tema que hemos discutido muchas veces y si bien nos reuníamos como amigos, no sé hasta qué punto como, bueno, generación literaria y bueno, supongo que esto mismo por supuesto se relaciona con el hecho de que no estuviésemos dentro de las instituciones. Si era libre incluso para considerarnos dentro de una generación, si estábamos incluso, si sentíamos, o sea, no es que quisiéramos escapar, es que simplemente no nos sentíamos dentro de las fronteras, digamos, de una generación o de un grupo literario propiamente dicho, pues ya las instituciones cubanas que son mucho más cerradas, mucho más limitadas, pues simplemente imposibles. Yo nos veo más bien como libres pensadores, como libres creadores y por tanto sin espacio posible dentro de la institucionalidad. Sí. Estoy terminando de escucharte porque hay un retraso en la comunicación, ¿correcto? En realidad, bueno, y quizás también mencionar que la única, bueno, como panorámica general, para seguir conversando, el único momento en donde sí creo que hubo una reunión fue quizás en el Redoné con Jorge Alberto Aguilar Díaz, que fue, bueno, el fundador de la primera revista en la que creo que todos participamos, la revista Cacharros, deudora, de la revista Diáspora, por supuesto, de los 90. Creo que estos fueron los momentos de más unión, momentos de mucha creatividad, que fue donde yo entré, donde los conocí a todos ustedes también, bueno, donde nos conocen todos, y ahí sí hubo un intercambio intelectual y una retroalimentación muy positiva. Y creo que eso sí nos marcó. Yo después de eso con Lía, con Léanelis Villares, con otras personas de mi generación, pues, bueno, después estuvimos en el Onelio, en el taller del Onelio y vimos una diferencia. Ahí sí experimentamos una diferencia. Nos dimos cuenta que los que habíamos pasado por el taller de José Alberto Aguiar, por el Redonet y por la clínica por una alteratura menor, pues nos sentíamos, teníamos códigos comunes. Elena. Esto es lo más cercano. Si me permites, ajá, hablaste de revistas digitales, me gustaría hacer un pequeño resumen de todo este fenómeno, porque las revistas digitales, bueno, como se ha mencionado, tienen que ver con muchas de ellas, no se pudieron imprimir, en Cuba es ilegal, es importante que se sepa que es ilegal, el proyecto Diaspora intentó acercarse al Ministerio de Justicia para obtener los correspondientes permisos y nunca recibió respuestas, recibió más bien la represión del proyecto, pero a partir de Diaspora, que no fue una revista digital en puridad, como tú bien mencionaste, estuvo la revista Cacharros, donde el coordinador fue José Alberto Aguiar Díaz, Isabel Mónica, estuve yo, y después también Elena Victoria Molina, la revista 33 y un tercio, que tiene un blog, revista 33 y un tercio, blogpost.com, por Raúl Flores y todo el equipo de Polaroid, que incluyó a José Enrique Alaje, Michel Encinoza Fou, en último instante también a Adriana Zamora y a Adriana Rengifo, está el proyecto de Lien Carrasana, La Caja de la China, La China Fuera de la Caja, proyectos que también circularon en el año 2006-2007, Desliz, de Isabel Mónica, una autora cubana que ahora está realizando un PhD en literatura cubana, en medios sociales, en Princeton, en la Universidad de Princeton, aquí en Estados Unidos, junto con Nailé Piñero, un proyecto que se puede consultar también en internet, revista Desliz. Bifronte, del periodista, bueno, del poeta, primero que todo, narrador, y también ha devenido blogger y periodista Luis Felipe Roja y del escritor Michael H. Miranda, Bifronte, una revista de papel que se realizó con el apoyo de la Iglesia Católica en Holguín, que recibió una censura muy fuerte de la policía política de Revolution Evening Post, que realicé yo, junto con Amel Echeverría, Pérez, autor incluido en la antología, por supuesto, y Jorge Enrique Laje, también un autor incluido en la antología. Y bueno, últimamente, y aquí es donde me gustaría escuchar al sexto, la revista Voces, una revista que no viene del campo literario, viene del campo del activismo social, del campo de la opinión, la opinión periodística, la opinión política, pero donde hay ciertamente una vocación de escritura. No se trata de la denuncia, no se trata de reclamar un panfleto de justicia o del discurso de la dictadura contra, de la democracia contra la dictadura. Se trata de encontrar un espacio civil desde donde habitar y un espacio que tenga sentido literario y social, incluso en un sistema más abierto o en un sistema más democrático. O sea, tratar de crear agenciamientos que sean sólidos, que tengan sentido, incluso en un espacio de pluralidad. Es esto, tú has sido ilustrador muchas veces, has tenido, has podido trabajar en las carátulas, has trabajado en los reversos de carátulas, has diseñado de alguna manera la imagen de la revista Voces. Me gustaría saber, no tanto te voy a hacer la pregunta sobre revisteros, sino me gustaría que habíamos hablado un poco del cuerpo, la introspección, el escape un poco de la cosa, de la inmediatez para hablar desde posiciones más existenciales. Tu cuerpo ha sido físicamente reprimido en más de una ocasión, me recuerdo caminando contigo por La Habana y las motos de la seguridad de Estado atrás de ti, pero como gesto artístico, que es lo que eminentemente tú eres desde que comenzaste tu carrera, como artista cubano, como creador independiente, has convertido tu cuerpo en una tribuna, se puede decir así, o te parece un gesto artístico o es un gesto más vinculado al campo del activismo social, a este campo que es que cuéntame un poquito de eso, porque sé que en el arte muchas veces los artistas tienden a decir eso es política y a mí no me interesa, sin embargo, se habla de arte político, de arte de conducta, se habla de muchos términos que tienen mucho prestigio en la academia norteamericana y en las academias europeas, sin embargo, a la hora de poner el cuerpo como lienzo, como cadalso en algún momento, muchos simplemente lo retiran. Háblame de eso, de tu cuerpo y de las experiencias un poquito que has tenido como creador. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí? Te escuchamos. ¿Dónde? No, creí que no me escuchaba porque parecía que estaba silenciado el micrófono por aquí. Yo creo que, primero, esta conducta de relacionarse con la política del arte no es nuevo para nada, aunque todavía muchos se empiecen en desligar una cosa de la otra, pero hace mucho tiempo que el arte es capaz de cambiar con la... el arte es capaz de cambiar la política, ¿no? y... hay muchos pintores que le han preocupado eso, ¿no? El Guernica de Picasso todavía se mantiene ahí, aunque ahora hay muchas personas, artistas, que creen que, no, aquí estoy, mírame, soy... soy diferente y no dicen nada del tiempo que están viviendo y de lo que está sucediendo en el lugar que está sucediendo y el cuerpo que le tocó vivir. Y entonces, yo creo que un poco esto viene al traste a lo que... esas acciones en mi cuerpo, que yo quería describir de verdad lo que estaba sucediendo en el momento que estaba sucediendo con la inmediatez que estaba sucediendo y esta es la vida que me tocó, o sea, esto era lo que yo era, ¿no? y esto era lo que tenía para ofrecer y... y nada, ¿no? no tenía otra cosa o otra... ahora muchas personas artistas que creen que, no, aquí estoy, mírame, soy... y no dicen nada del tiempo que están viviendo y en el lugar que están sucediendo y el cuerpo que le tocó vivir. y entonces yo creo que un poco esto viene al traste a lo que... las acciones en mi cuerpo, que yo te diría que está bien de verdad lo que estaba sucediendo y el momento que estaba sucediendo y lo que estaba sucediendo y esta es la vida que me está viviendo. ¿Me escuchas ahora? Sí. Ah, gracias. Te escucho con retraso, estoy terminando de escuchar tu intervención, ¿correcto? Sí. Les pediría, si es posible, a todos los participantes de la conferencia, si tienen una ventana de YouTube abierta, si pueden cerrarla porque las ventanas de YouTube están provocando un pequeño eco que puede hacer un poco difícil la comprensión de lo que estamos hablando. Me gustaría abordar en este momento, bueno, mencionar, primero que todo, darle el crédito correspondiente a los traductores que han trabajado con nosotros. La antología de Generación Año Cero no se está publicando solamente en el original en español, se está publicando también... Sí. La antología se está publicando en inglés y en español. O sea, muchos de estos autores, todos ellos, están apareciendo por primera vez en el campo literario internacional en inglés. Los traductores que han trabajado en esto lo han hecho de manera voluntaria, desde la academia, algunos son traductores profesionales con muchos libros publicados, pero que se han sumado voluntariamente a este proyecto. También, como se han sumado a la traducción de las páginas web cubanas, un proyecto voluntario llamado Translate in Cuba y hemos oído. Bueno, los nombres de estas personas son Diana Álvarez Mel, que es una crítica y traductora de Seton Hall University, David Giaconangelo, que es escritor, traductor de Nueva York, que trabaja independientemente, tiene una página web que se llama Safra Lit, María Lourdes Capote, cubana, residente en el exilio desde 1971, que estudió un Bachelor of Science en Historia del Arte en la Universidad de Miami, Karen González, también cubana, que estudió en la Universidad de la Florida, Guillermo Parra, venezolano, que es residente aquí en los Estados Unidos, que ha traducido muchísimos autores importantes y que colaboró también con la traducción, Juan Tamayo, un periodista ya clásico del periódico del Herald en Miami y Zach Tachet, un recién graduado del Colegio de San Vicente. Todas estas personas de manera completamente voluntaria se interesaron por lo que estaba ocurriendo en el campo literario cubano y de alguna manera hemos confluido junto con Samson y Awey para realizar este proyecto. Bien, habíamos hablado un poquitico de... Todavía estoy escuchando mi eco, o sea, es un poco difícil hablar con la traducción, pero bueno. Cuéntame un poquitico de... Se habla mucho de Cuba, Cuba como un espacio cerrado, un espacio de censura, tú y yo y todos los narradores de la generación Año Cero que hemos vivido ahí adentro y que de alguna manera yo creo que logramos escapar de esos canales, logramos publicar textos dentro del país, logramos ganar concursos literarios como casi todos los miembros de la generación Año Cero. ¿Cómo tú, ahora que estás viviendo temporalmente fuera de Cuba, cómo interpretas el nivel de tolerancia, aceptación, lo habíamos hablado hace, había mencionado yo eso, o sea, ¿hasta qué punto la censura cubana es capaz de asumir una serie de tópicos que hasta en los años 80 podían ser tabú y podían crear un escándalo de censura o de represión? Sin embargo, en los años 90, según el país, se fue desestructurando. Las instituciones culturales, en mi opinión, se fueron haciendo más maleables a aceptar una serie de tópicos y no formar permanentemente una situación de censura o de escándalo. Yo he sido censurado, podemos hablar de eso un poco más adelante con un libro, pero, en mi opinión, no fue por el contenido del libro, sino por la actitud civil de participar de determinados espacios como los blogs o los espacios independientes. Háblame un poquito de tu experiencia y si el libro que tú has publicado en el exilio de alguna manera también tiene que entrar en los cánones de lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que una editorial te rechazaría por resultarle inapropiado, o sea, cómo se lidia con eso después de haber vivido en Cuba ahora que estás en Madrid. Gracias. Bueno, empecemos por un tema que habíamos hablado antes, que son las revistas digitales. Yo fundé la Caja de la China en 2006 por una carencia justamente de posibilidades para publicar, que yo creo que de alguna manera casi todos los que fundamos revistas digitales o creamos revistas digitales en Cuba independientes lo hacíamos para poder apalear esa carencia de publicaciones porque bien ganábamos algún que otro concurso, tú has ganado premios, yo también gané varias menciones en Cuba, es casi la única vía para poder publicar en Cuba, pero así todo cuesta mucho trabajo. Es decir, de algún modo, de hecho a mí me ocurrió en 2007 gané el premio nacional Francisco Paco Mir de cuentos breves y uno de los requisitos de este premio era la publicación de un libro que al yo irme de Cuba nunca se publicó, es decir, nunca supe de ese tema, es decir, al final quedó en el aire y luego la circunstancia de vivir fuera de Cuba te marca mucho como escritor porque yo creo que un artista necesita de su país, es decir, es muy difícil solventar una obra fuera de Cuba sin ser conocido como es el caso de muchos escritores de esta antología que tú has propuesto que es una antología de escritores emergentes, de escritores que han publicado poco y que se conocen también poco, entonces claro, es muy difícil llevar a cabo una obra sin tener un país detrás que te respalde, pero a la vez formando parte de ese país tienes que formar parte de una dinámica institucional que a muchos de nosotros no nos interesa, y de alguna manera no hay algo de fundamentalismo literario cuando tú me hablas de la, un poco, tal vez entiendo, me estás hablando del prestigio de la localización del autor, o sea, lo he sufrido en carne propia en los meses que estoy viajando acá en Estados Unidos, cuando van a hablar de literatura cubana ya no me consideran un autor cubano porque no estoy ahora allá mismo, o sea, es como que rechazando todas las posibilidades que tiene la conexión del mundo que tiene incluso la propia reforma migratoria de podernos deslocalizar como electrones libres y comenzar a viajar y tener nuevas experiencias que como decía José Luis Borges fatalmente van a ser cubanas porque no podemos desmarcarnos de eso, sin embargo, el prestigio de estar localizado es un poco algo así como que tienes que estar a pie ahí con la rodilla en tierra junto al lado de tu materia prima para poder hablar de ella, no puedes hablar de una realidad espiritual, no puedes hablar de una cuba imaginario, o sea, yo siento que muchas veces hasta la academia te pone ese pie, es un autor de Cuba dentro o fuera de Cuba, lo sufrió Reinaldo Arena en los 80 y para no hablar entonces de los autores que escriben en inglés, son cubanos, son cubanos americanos, escriben en inglés, escriben sobre Cuba, pero de alguna manera el prestigio académico o intelectual que cae sobre ellos diferentes, tú has sufrido eso un poquito, alguien te ha dicho que tú no eres una autora cubana de Cuba, por ejemplo, y también me gustaría la reflexión que te mencioné, ¿no? sobre, ¿hay algo de fundamentalismo literario ahí en eso? Puede ser, mira, te contaré una anécdota porque a mí me ocurrió algo a principios de yo llegar a España en el 2008, bueno, yo antes de ir me había dejado un libro de cuentos en el Premio Unión de Cuentos y estando aquí me enteré que había ganado una mención y bueno, me alegré porque de cierta manera uno se alegra de ganar algo, algún premio, algún reconocimiento por lo que hace, ¿no? Y entonces a raíz de eso me escribió un editor que bueno, no voy a mencionar, un editor cubano evidentemente de una institución gubernamental, una editorial y me dijo, me interesa tu libro, quiero publicarlo, yo dije, bueno, publicar en Cuba no está mal, me van a leer los lectores cubanos y eso siempre es buenísimo y envié el libro, estuvimos carteándonos por email, corrigiendo textos y al cabo de unos meses me dice, mira, lo siento, pero yo no te puedo publicar. Me di un montón de razones, pero la única razón de peso es, ya tú no vives en Cuba. Sí. Creo que de esto hemos hablado en otra ocasión de ese fenómeno de que los escritores que viven fuera de Cuba no publican dentro de Cuba ni se conoce su obra dentro de Cuba. Hay como dos cubas, la Cuba del exilio con sus escritores que a la vez tampoco conocen el fenómeno de la literatura de la isla porque muchos de estos autores que están en la antología son completamente desconocidos para muchos autores que viven en Miami y muchas editoriales cubanas del exilio y por eso yo creo que es muy bueno proyectos como este porque hay una literatura emergente a mi modo de ver bastante potente dentro de la isla que quizás no tiene la difusión necesaria. No fue un esfuerzo consciente de mi parte, yo no sé pensar, lo confieso públicamente, yo pienso haciendo y cuando me voy a este fenómeno, a este mapa, a esta foto de la literatura cubana que fue la generación año cero, yo escogí a los autores que emotivamente, conceptualmente, sentimos cerca que vivimos los que vivimos los años cero dentro de la isla. Ahora de repente, que estamos hablando de este tema, me doy cuenta que Gley Vizcoro Montanet, Osdani Morales, que está en Nueva York, Gley Vizcoro Montanet está en España, Jorge Alberto Aguilar Díaz, que está en España, Lien Carrasana, que eres tú, que estás trabajando en Madrid, y Lisabel Mónica, que mencionamos que estaba haciendo un doctorado en Princeton, bueno, pues son seis autores de estos 16 que están fuera de Cuba. Te confieso que no lo pensé, o sea, no me preocupó en lo absoluto porque siento primero que la porosidad es una de las causas o una de las condiciones para transformar la realidad literaria y política y social de mi país, o sea, esa barrera, el telón de azúcar, me parece que cada vez es más poroso y que uno, los proyectos tienen que tener esta característica y se me conecta, Elena, con la palabra post-nacional. Tú que has estado cerca de proyectos digitales, que sabes bien que un clic en internet en La Habana, es un clic en Miami, es un clic en Australia, háblame un poquitico de esta palabra, te dice algo para ti como persona del mundo de los libros, editorial, audiovisual, estudiaste cine en Buenos Aires, ahora estás en España, ayer estás en La Habana y mañana vuelves a estar en La Habana, o sea, cuéntame un poquito el proyecto Estado de SAS donde fuiste una de las coordinadoras y editora, es un proyecto que se distribuye en internet, por lo tanto, no está en La Habana, se hace en La Habana pero está en todas partes, o sea, la palabra post-nacional literariamente en tu escritura te dice algo o todavía se apuesta un poco por lo roñoso del nicho local, cuéntame un poquito. Bueno, a ver, yo creo que depende de cada cual, en realidad, sí, por supuesto, hay muchísimo de lo nacional, por no decir nacionalismo, hay mucho en nosotros mismos, en esta misma reunión que estamos organizando aquí, en tu propia antología, evidentemente, pero sí me parece que de alguna manera tenemos que pasar, si no a lo post-nacional, sí a lo trans-nacional, ¿sabes? Atravesar completamente esa dimensión, ese plano, digamos. Una de las, bueno, lo más, lo que más ostensiblemente se puede ver desde, una vez que estás trabajando dentro del mercado literario y una vez que estás trabajando desde un editorial e intentas publicar autores, y es difícil decir autores cubanos, porque, ¿por qué tratarías de publicar autores cubanos? Tú tratas de publicar autores, tratas de publicar buenos autores, tratas de publicar buenas obras, más allá de su nacionalidad. Luego, si estos buenos autores coincidentemente resultan ser cubanos, coincidentemente resultan compartir cierta estética, ciertos motivos, ciertos temas, pues, resulta que a posteriores se puede hablar entonces de una literatura nacional, se puede hablar de una generación, pero es incómodo, digamos, por no decir un poco falaz, incluso, hablar de lo cubano. Yo recuerdo, recuerdo la introducción de la revista Diásporas que hace una cita de Papayito Mayarí, la novela de Miguel de Marco, dice, lo cubano es el timo del siglo y un poco más adelante, también apropiándose de un concepto operativo, intelectualmente, que se ha manejado mucho, también se dice, lo cubano es fascismo. Se trata, como mismo Bartes habló del lenguaje como fascista, o sea, las líneas duras que empiezan a conformar una literatura nacional, inmediatamente comienzan a conformar quién queda adentro y quién queda afuera. Sexto, tú has hecho un par de performance, me parece, de gran importancia artística y de gran importancia política ahora mismo en la Haya, sin embargo, los has hecho como si se tratara de la actividad más normal del mundo. Las personas pasan y es como que, bueno, ahí hay una persona haciendo arte, no tenemos que interferir con eso, la policía sabe que no se introduce en ese tema. En La Habana, ese mismo performance sabemos perfectamente que te hubiera provocado lo menos una prisión como has sufrido prisión tú, como has sufrido prisión yo, te hubiera provocado tal vez una golpiza pública y de alguna manera tu performance hubiera sido lanzado al espacio mundial, académico, de otra manera. te afecta un poquito en tu breve experiencia en la Haya trabajando como autor cubano, como creador internacional o transnacional como mencionó Elena, has sentido un poco la ausencia de público, se puede hablar de que la cultura, el arte en el mundo comparado con nuestra isla provinciana no tiene igual lectores de la misma manera ávidos y en caso de la escritura tal vez que nuestros lectores ¿dónde están? ¿dónde están los lectores de la generación año cero? ¿quiénes son? No han nacido todavía. Ok, sexto. Bueno, yo quiero decirte que lo que se vio en el video es solamente una parte, ese performance se hizo con varios puntos de la ciudad y bueno, y la que tenía de guía con un papel de la... o sea, es la primera vez que tengo un papel aprobándome algo en un performance porque eso fue afuera del museo fue muy difícil que se pudiera hacer ahí porque ese segundo, o sea, esa grabación que hay por internet trajo consecuencias, ¿no? Porque primero la directora del museo no le gustaba que yo estuviera con cadena de afuera si vino la policía. Ah, muy bien. Si vino la policía y empezaba a ir igual. Yo creo que tú te mereces la policía y tu arte tiene que ver con eso. Si vino la policía y si hubo personas que lloró, o sea, como hubo como dos mujeres en un momento con un señor que después se publicó en otra parte de Facebook que ellos están vestidos como de marqueses así porque son de... son de la sangre de la realeza que son duques algo así que tenga que ver con aquí en Holanda y que sí que tenían empatía con el performance pero igual, ¿no? A las personas les resultaba muy fuerte porque ellos no nos estaban acostumbrados a ir a alguien encadenado ni mucho menos en cadena y había gente que lloraba y había gente que decía que no podía virar para Cuba que por qué hacía eso y entonces nada, sí fue rico. Y al otro día en la feria por el día también tuve personas que defienden los derechos humanos que me invitaron a su gestante igual le fue muy fuerte el performance, ¿no? Otras personas no otras personas pasaban y no querían como mirarme otras personas aceptaban el flyer porque había otras personas repartiendo el flyer y haciendo la explicación y así fue todo lo que sí hacer las cosas hacer las cosas aquí es diferente que allá las haces y ya Permíteme interrumpirte o sea, a mí me atrae mucho el concepto de bar writing en una generación anterior Ana Lidia Vega Cerova tiene un libro que aunque no es exactamente en esas coordenadas se ubica y el bar writing por supuesto es una apropiación del término bar painting que es inevitable pensar en bar painting cuando uno ve tus obras no solamente por la estética que estás reflejando sino también por los soportes que estás usando por la inmediatez con que devuelves esa obra a partir de la materia prima que la realidad tú eres un lector de la realidad muy intenso todo el tiempo estás transformando esa realidad de alguna forma convirtiéndola en otra cosa y se puede decir que también que destruyendo esa realidad para forzarla a formar parte de tu obra de tu firma y últimamente bueno pues has involucrado hasta tus documentos oficiales en eso tu pasaporte se ha convertido en una obra de arte tu cuerpo se ha convertido en una obra de arte te interesa te interesa la elaboración estética de alguna forma yo veo que los autores de la generación año cero de alguna forma se quitan el traje este traje que tengo puesto hoy ahora se lo quitan y se convierten en autores un poco que trabajan más a nivel más a nivel de provocar la comunicación de manera inmediata estás hablando de ciencia ficción o estás hablando de realismo a ti te interesa una obra ahora que tienes tiempo concebida conceptualmente que sedimenta que tú puedes reelaborar o reescribir o trabajas más por lo efímero que sería la estética más de los blogs lo impresionista lo que se publica hoy y mañana te puedes arrepentir perfectamente porque tú no eres el sexto sino que eres muchos sextos una persona una como tú ves eso tienes una continuidad lo piensas o eres algo más un fenómeno más de impacto más efímero no yo creo que sí que soy más efímero pero que no no creo que me pueda arrepentir de lo que haya hecho sino que lo que haya hecho hace una base a lo que va a ir después porque yo creo que soy como la novela de Hansel y Greter que le doy una mirajita al espectador para que me siga hacia lo que viene después que es completando el discurso o completando el plan que tengo hacia el final que ni yo mismo sé hacia dónde va pero sí después yo cuando me siento veo que sí una cosa lleva a la otra que sí que es un camino este arte que me ha ido cambiando a mí me ha llevado por un camino que ahora mismo estoy a miles de kilómetros donde vivo y la gente está escuchando las cosas que yo hacía allá y por qué llegué aquí así que sí creo que es un camino y que yo no sé hasta dónde me iba porque yo creía que tenía el control de eso pero realmente eso tiene el control de mí porque yo no sé en qué momento fue que empecé a firmar y en qué momento fue que la firma me llevó a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa y aquí estoy en palabras de Lien y discúlpame que te violente la cita uno todo el tiempo yo por lo menos escapo todo el tiempo de mis propias citas donde podremos volver a encontrar un arte que nos redescubra un arte que tambalee el suelo donde pisamos un arte que nos haga alegrarnos de estar interesados en el arte y que a la vez no sea ni aburrido ni mero pretexto comercial ahí hay unas palabras muy grandes hay unas palabras del arte como algo que trascendente si me das unas reflexiones comparado con tu escritura como la manera que tú abordas lo cotidiano lo doméstico el cuerpo todo eso lo ves como que con el prestigio de la palabra en mayúsculas arte un arte que te hace mejor ser humano o peor ser humano no sé si yo creo que el arte primero si le damos la palabra como es una cita de Lien si me permites que ella hable un poquito del tema y volvemos a ti Elena si no me acordaba haber escrito eso claro que no la saqué de una gaveta eso me recuerda una de las ediciones de la caja de la china donde aparte de publicar textos de autores y de algún que otro es decir yo siempre combinaba escritores con artistas plásticos me interesaba siempre mostrar la obra de algún artista plástico y recuerdo que le hice una entrevista a Ernesto Leal y una de las preguntas que le hacía era si realmente la literatura y el arte cambiaban algo en el mundo y a mí me gustaba mucho la respuesta que él daba no la recuerdo textualmente pero él decía que no que eso venía después que no cambiaba nada que simplemente venía como que a contar lo que ya que las cosas se cambiaban de otra manera realmente la historia se cambiaba con actos con muchas otras cosas que quizás el sexto esté más involucrado en eso porque su arte está a mitad de la camino entre el activismo social y el arte es como una simbiosis de las dos cosas y por eso es que me parece que la literatura y el arte en realidad vienen a contar una historia que ya pasó aunque la estemos contando y aunque estemos hablando de futuro pero las cosas se cambian en otro plano y ahí es donde viene quizás la libertad de expresión y la importancia que tiene un arte como el que él hace que está en la calle que ocurre en la calle que ocurre en Cuba en la inmediatez bien Sergio Marentes que está uno de las personas que está leyendo que está viendo en tiempo real esta entrevista que de alguna forma es parte de esto también ahora se pregunta que si estar fuera de Cuba ahora mismo los cuatro estamos fuera de Cuba aunque todo el tiempo estamos pensando Cuba y de alguna manera estamos usando la materia prima que Cuba nos sigue proporcionando estar fuera de Cuba de alguna forma nos hace entenderla como eso mismo como una materia posible de ficción como algo que no tiene ya el mismo peso de realidad de una patrulla arrestando al sexto ante un concierto o ripiándole un pullover llevándolo cuatro días preso sin documentos esto que tú acabas de mencionar más pegado al activismo me gustaría o tal vez Elena Cuba está desapareciendo Cuba es un material de ficción de alguna manera si hay cierta ficción pero probablemente lo que cambia es la visión no la ficción que está desapareciendo es la ficción del mundo que se tiene mientras uno está dentro de Cuba por lo menos para mí de alguna manera ahora me siento más en el mundo y Cuba dentro del mundo en igualdad de condiciones digamos con el resto del espacio del planeta mientras que dentro de Cuba Cuba parecía una realidad ajena y de alguna manera el mundo era algo completamente desconocido desconocido inaccesible y al que no se sabía cómo cómo tocar cómo llegar y evidentemente había cierta conexión con sensibilidades afines comunicación a través de internet como bien dices Estado de Sat se comunica con los cubanos que viven fuera nuestras revistas intentaron comunicarse con los cubanos que viven fuera con los escritores que vivían fuera de Cuba y publicarlos dentro de Cuba intentaban romper y esto se conecta con la función social digamos que evidentemente sí nos preocupaba a pesar de que decíamos que no porque hacíamos cosas respecto a esto que era romper la incomunicación y el bloqueo mediático digamos entre fuera y dentro e incluso el bloqueo mediático entre La Habana y las provincias que es algo que también nos preocupaba bastante una vez que constatamos que eso estaba pasando que había escritura que había cosas que se estaban haciendo en provincias y ni siquiera en La Habana lo sabíamos y no se diga ya fuera de Cuba pero estando fuera de alguna manera ahora lo veo todo llano por decir todo perteneciente al mismo nivel todo igual y si me doy cuenta que la gente que está adentro necesita hace falta una comunicación con el afuera hace falta romper esta pared esta disyunción entre el afuera y adentro esa dicotomía esa mentalidad intentar romperla y comunicarse digamos universalmente bueno esa es mi propia evolución de pensamiento ha sido hacia esa olla te quería decir respecto a eso rapidito que hace poco estuve leyendo en abril pasado una librería super importante de Miami la librería universal cerró y una de las razones que se estaban dando para esto o sea los dueños una de las razones que dieron fue que los últimos siete años habían bajado las ventas en un 60% y la razón principal de esa bajada de ventas era que la nueva generación de cubanos no estaba leyendo en español estaba leyendo en inglés mayoritariamente dentro de eso entrando ahí es creo entonces aún más útil aún más importante para nosotros como escritores cubanos o sea juega más con nuestros intereses la publicación de Samson Away con esta antología bilingüe pero de alguna manera dentro de Cuba a veces parece que es que la gente de fuera necesita leernos en inglés y desde fuera yo lo que siento es que funciona de la otra manera también pero funciona de la otra manera y es en nuestro interés mucho más que seamos leídos en inglés pudiéramos ser leídos pudiéramos ser leídos también y vuelvo a citar la revista diáspora pudiéramos ser leídos en checo a lo mejor la gran literatura cubana se va a escribir en checo la gran literatura cubana que funde un siglo XXI la gran novela mexicana la escribió un chileno viviendo en España hay muchos autores Nabocco y otros que no escribieron en su lengua un gran polaco escribió y fue traducido en argentino o sea estas deslocalizaciones yo creo que son importantes y Cuba como burbuja cerrada ha vivido un poco fuera de esos espacios nos van quedando diez minutos y quisiera dedicárselo ya venimos del campo de la literatura de esta antología que aparentemente se publica sin ninguna presión estamos como que más relajados ¿verdad? pero ¿qué pasa con la censura en Cuba? hubo una periodista o un apócrifo ¿quién podría decirlo ahora? llamada Ludmila Bolacucova que en Cubanet publicó hace prácticamente una década un texto que se llamaba a favor de una más férrea censura en Cuba la tesis del artículo era que mientras tú no tengas en los institutos en los ministerios tú no tengas como tenía el franquismo y otras dictaduras un cartel que diga departamento de censura y una persona que esté cobrando un salario como censor eso no existe en Cuba no existe el censor pues entonces la censura es amorfa no existe puede ser autocensura puede ser el terror puro el horror de que si toco este tema no lo toco si toco la figura de Fidel Castro uno de los grandes tabú que provocó por ejemplo en el Instituto Cubano del Libro una novela maravillosa de Guillermo Rosales el escritor cubano que se suicidó en Miami Boarding Home y Robel Sánchez un funcionario de Cultura dijo que no se podía publicar mientras esa novela tuviera unos sueños que tenía el personaje con Fidel Castro o sea es como que la figura de Fidel Castro es uno de esos temas tabú que no ha podido asumir la censura las novelas que se publicaron como Los hijos que nadie quiso Ángel Sánchez Esteban Aveinada de Ernesto Santana Adiós a las Armas de Jorge Alberto Aguiar uno de los antologados todas tarde o temprano tuvieron un problema de unas líneas unos párrafos o un cuento completo en el caso de Ángel Sánchez Esteban que tuvo que negociar y retirarlo de la obra te publico tu libro es polémico pero lo podemos negociar y en el caso de Jorge Alberto Aguiar Díaz te publico pero tu libro no se va a distribuir termina en un almacén para una mala distribución o para convertirlo en pulpa entonces yo quisiera saber si hay en el campo literario un nuevo estilo de la censura que es como decir que no ocurra el caso que le pasó a Orlando Luis Pardo Lazo con el libro Boarding Home que simplemente censuraron todo y no lo llevaron a publicar una vez que el libro estaba casi en imprenta podemos publicar el libro podemos publicar en Cuba a Antonio José Ponte se le planteó así a él poco antes de salir del país porque la distribución del libro el impacto de este libro en los lectores cubanos en los medios nacionales va a ser casi nulo yo quisiera saber si hay algún nuevo estilo de la censura podemos hablar Lien puedes volver a hablar Elena si quieres y le damos la voz al sexto que yo creo que el estilo de la censura que él ha recibido vuelve a tener que ver con su propio cuerpo más que con entonces Lien bueno brevemente si podemos ubicarnos en este tema ¿no? de el pugilato con la institución ¿hasta qué punto es legítimo para un autor entrar en ese pugilato y negociar algunos puntos? bueno partiendo del hecho de que yo me fui de Cuba en el 2007 las cosas pueden haber cambiado mucho de esa fecha para acá bueno cambiado no mutado porque en Cuba cambiar está asociado a la política y realmente no cambia nada en ese contexto yo te diría más que todo autocensura de los autores es una de las cosas que al menos yo tengo como experiencia propia y como experiencia generacional si hay determinados temas que la gente o no le interesa tocar o los toca pero puede que estén en una gaveta no sabemos lo que hay en una gaveta de un escritor contemporáneo cubano ahora mismo que no se sabe cuándo va a publicar sencillamente puede estar escribiéndose que de hecho creo que muchos autores escriben cosas novelas textos que luego guardan en una gaveta y no son los que proponen para un público en Cuba para editoriales en Cuba tú mismo estuviste formaste parte de Estramuro y debes tener incluso más experiencia que yo en el mundo editorial cubano de qué se puede y qué no se puede e incluso también he visto que hay mucho texto mucha literatura que cuenta de una manera tan suspicaz cosas que de otro modo si fuesen mucho más evidentes no serían publicadas y a veces podíamos leer textos en revistas que decimos pero bueno y esto cómo se ha publicado y es porque es prácticamente inofensivo por un lado por la distribución por el impacto casi nulo que va a tener ese tipo de textos y por otro lado porque no es evidente no es una crítica evidente esa es mi experiencia Sí, déjame más que Elena te modifico la pregunta ¿qué tal si esto que acaba de decir Lien es lo que nos está pasando ahora como generación año cero? Cuando todos estamos todavía dentro de Cuba pero en el momento 2003, 2004, 2005 cuando se realizó la eclosión del fenómeno Polaroid el espacio Polaroid donde íbamos ahí a leer a compartir textos audiovisuales que no circulaban en Cuba autores que no se publicaban en Cuba y que los poníamos y los traducíamos para la revista a tener un tercio por ejemplo para desliz para cacharros ¿qué pasa si esta antología que está hecha con todas las de la ley con toda la posibilidad bilingüe de distribución internacional que ha llamado ya la atención de los medios como Martín Noticia que ha colaborado con Diario de Cuba y otros periódicos de Estados Unidos y emisoras de radio que nos han dado difusión ¿qué pasa si esta antología de repente no tiene lo que debía tener una antología que es el carácter profundamente de oposición o sea de ser una cuña en el campo literario es posible que lo que estemos haciendo sea ya como una especie de tú lo mencionaste la literatura nunca es actual está desfasada estamos desfasados como autores y a lo mejor ya estamos trabajando con una materia prima que no es exactamente la que va verdaderamente a provocar una transformación o sea ¿acaso hemos sido ya expulsados del campo literario porque el campo literario cubano necesita de esa claustrofobia para trabajar es posible trabajar como que trancados ¿es posible que el campo literario cubano sea un fenómeno inactual que no acepte esta modernidad por ejemplo? no lo sé yo en realidad el campo literario cubano está bastante parado si me preguntas a mí quizás sea por aquí pero tampoco querría decir así directamente que está inactual sí sé que hay un escribir para la nada para no ser publicado incluso si eres publicado no llegar al público cubano y incluso si llegas al público cubano no va a haber vías de obtener ningún tipo de feedback así que en un sentido no estás escribiendo para tus lectores sino estás escribiendo para ti mismo y para tus amigos pero fuera del campo estrictamente literario y aquí por ejemplo hablando de Sats donde se publicaban bueno en este caso en formato de audiovisual pero textos igualmente intelectuales intervenían igualmente sobre temas de política temas sociales temas económicos en ese sentido la censura sí fue mucho más contundente y en tu caso por ejemplo con voces me parece que la censura fue definitivamente mucho más contundente y en el caso del secto muy contundente así que en un sentido creo que hay censura en todos los niveles por supuesto como era de esperar y a nivel de cuerpo Danilo Maldonado Machado el sexto sin entrar en la anécdota nos quedan ya apenas cinco minutos a nivel de cuerpo fuera de Cuba las cadenas todo lo audiovisual que te colocaste la reacción que nos explicaste tal vez de la institución preocupada por ti la persona que se sensibilice que llora porque nunca ha visto una persona encadenada tal vez nunca se imagina una cárcel como son las cárceles cubanas pero fuera de eso tu cuerpo en Cuba y tu cuerpo fuera de Cuba es el mismo autor eres el mismo autor aunque tu concepto sea el mismo o se siente como una diferencia Diáspora hablaba de que había que sentir una presión en la nuca que es la presión de la pistola puesta en la nuca y tiene mucho que ver con Pierre Paul Pasolini esa presión en la nuca se siente dentro o fuera de Cuba yo creo que esa presión la debe tener todo todo artista que de verdad quiera llegar a a donde nunca o sea a de verdad a removerse los cimientos del mismo porque el arte te busca atraviesa almas y atraviesa fronteras y atraviesa las lenguas así que tú tienes que buscar una forma o eso te vas a solo ¿no? que de buscar un golpe visual donde quiera que estés y una estrategia para llegar a la gente yo estaba en Cuba no había internet le daba flyer a la gente y me ponía el nombre de la calle y la gente sabía que quién es esto y aunque no me habían visto la cara así que estoy aquí en Holanda aquí está abarrotado los flyer abarrotado las cosas pero tienes que buscar otra forma visual de impactar a la gente que son muchas personas pasando en el momento por la calle y nada y darle el golpe en la cara darle el bagazo en la cara porque nada la vida es grosera la vida es es grotesca y entonces estas personas aquí que todavía no han llegado ni siquiera la crisis aquí en Holanda un país muy desarrollado con tanta comodidad existe pero si están sufriendo alguna especie de crisis todavía pero tienes que encontrar como como de verdad decirle que lo que tú tienes que decirle está mal está está fuerte tú tienes muchas cosas oscuras en en tu cuerpo en tu cabeza y nada y se lo vas a mostrar tal y como es oscuro que es y ellos lo van a sentir y lo van a percibir así porque hay algo que te respalda yo digo que son tus muertos o que se yo porque en el momento que estás en camisa con cadena hay mucho frío a tu alrededor y tú ni siquiera sientes frío tú en el momento que estás tocando las cadenas ahí ya tu cuerpo se puede aguantar dos horas de rodilla frente a cualquier lugar y nada las personas mirándote como un bicho raro o preguntándote cosas y llamándole la atención pero es así ese golpe visual te viene a la mente y cuando lo tienes que estás seguro que es eso lo haces y ya bueno prácticamente se nos acabó el tiempo hemos tenido algunas preguntas que no vamos a poder responder exactamente aquí pero espero que sea la primera no que no sea la primera es la primera pero que no sea la última de las experiencias para nosotros que somos como quiera que sea animales que hemos estado todo el tiempo tratando de acceder a Cuba un país sin acceso a internet tratando de acceder a internet a pedacitos a buchitos ahora de repente es como que toda esta bola creativa comunicativa nos viene encima y de alguna manera no sabemos interactuar con ella pero creo que lo hemos hecho en la medida de lo posible bien también a nombre quiero agradecerles a nombre de la revista Samsonia Way Magazine del proyecto City of Asylum Pittsburgh las personas que no pudieron sumarse hoy porque tenían precisamente cuestiones de trabajo en Cuba hubiéramos estado todos no teníamos la internet pero teníamos el tiempo eso lo mencionó Reina María Rodríguez la poeta hubiéramos tenido el tiempo de aparecer si tuviéramos el acceso todos esta tarde pero muchas personas estaban en su trabajo en sus estudios como Lisabel Mónica o Dani Morales Gleyvis Coro Montanet que hubieran tenido la posibilidad e intentamos hacer un contacto con Cuba pero fue imposible por la velocidad de conexión hubiera tenido que accederse desde una embajada que son espacios de difícil acceso por el tema político les agradezco una vez más les repito hemos estado hablando con Danilo Maldonado Machado El Sexto su blog es delsexto.blogspot.com su twitter es dmmelsexto hemos estado hablando con Elena Victoria Molina revistera editora guionista su twitter es Elena V Molina su facebook Elena V Molina y con Lien Carrasana Lau webmaster escritora diseñadora gráfica revistera digital su espacio es en twitter la caja de la china en facebook Lien C Lau se lo agradezco infinitamente ojalá que podamos hacer más espacios de esto que podamos comunicarnos con más y más personas donde en el correo que envié de distribución decía parodiando la frase dentro de la literatura todo fuera de la literatura nada yo creo que de alguna manera esta conexión es ficción también lo que hemos hecho y hemos tratado de reconstruir un espacio literario y un espacio nacional post nacional trans nacional que dentro de la isla muchas veces las perspectivas no parecen suficientes para acceder a esas posibilidades un abrazo muy grande y bueno pues nos vemos en la próxima gracias a todas las personas que han estado con nosotros escuchándonos y comentándonos y nos vemos pues a la primera oportunidad que nos permite la internet muchas gracias chao chau 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 chau